El campeón mundial, ojo. Siete campeonas mundiales. La única que no es Jessica Urrego Puerta del Club AEN. Viviendo fuerte a Kertis y Jaini Carmela, ojo con eso. Aquí van a correr tres de Bolívar y dos de Antioquia. Arrancó adelante Elizabeth Arnedo Cancio de Codecar Bolívar. Esto está interesante, allí también se pone Luz Carime Garzón Arboleda del CMB Cartagena. A ver, Fabriana de momento está atrás haciendo trabajo con Jessica Urrego Puerta. ¿Qué pasa con Jaini Carmela? Pájaro, les vamos contando, porque todavía le quedan cuatro giros. Todavía no empieza la competencia en movimiento ofensivo, en gran esplendor. Pero ya se vendrán, hace parte de la estrategia. Todo como en las buenas películas de esta final de mayores. ¡Tama, Siemo! Hay que tomarla con calma porque es larga. Son mil metros y ya en mil metros da tiempo de respirar varias veces. De manera que, ya sabes, cuando uno va a correr los 500 o los 100 o los 200, bueno, pues no se respira. Pero acá sí, aquí hay que cambiar de aire y cambiar de todo. Y son varios momentos. Esto, a partir de cuando faltan dos vueltas, es cuando se pone bueno. Saben cómo emprender la competencia. Al frente Elizabeth Arnedo, Likra Blanca. Atrás están las dos de Oscuro del CMB Cartagena. Es decir, Luz Carime Garzón. Y también aparece Jaini Carmela Pájaro. Ahora sí se viene la competencia. Arranca con todo. Las del CMB Cartagena están atacando. Allí están trenzando la curva. Buena posición para adentrarse ya en la recta principal. Falta la última, última vuelta. Se pone al frente, atacando Luz Carime Garzón Arboleda. Se fue de largo. Qué rapidez veo también a Gabriela Isabel Rueda. Kirsten Sarmiento viene ganando posiciones. Viene con todo para rematar. Luz Carime Garzón Arboleda del CMB Cartagena. La campeona mundial, Luz Carime Garzón Oro. Segundo puesto para Gabriela Isabel Rueda. Y después, ¿quién apareció allí? Fabriana Arias. Fabriana Arias Pérez del Club A.